Y hoy en realidad no tenemos toda la certeza, Chelis, Roberto Gómez Junco, Hugo Sánchez, Ricardo Peláez, aquí estamos y estaremos pendientes las próximas 24 horas en ESPN, en Picante, para saber qué futuro le depara la selección mexicana. Chelis, estás optimista, realista, pesimista, y eso se traduce en qué tipo de partido ves y marcador esperas. Pero no es, buenas noches tengan todos, no es, o por lo menos no lo digo porque quiera o no quiera yo a México, lo digo porque, si yo veo que México tiene 11 jugadores, de los cuales 7 no están en su mejor momento, sin decirte si son buenos o malos, simplemente no están en su mejor momento, esos 7 jugadores acompletan 4 líneas, quiere decir que esas 4 líneas tampoco trabajan bien. Y luego me voy al contrario, que gana un partido con un jugador de más, que ni Ecuador ni Venezuela demostraron qué potencial pueden tener para esta Copa. ¿Por qué tengo que pensar que México va a ganar? Si ninguna línea le trabaja bien. Porque ya no me vean así, pero ¿qué línea de México trabaja bien? Pero aún así, ¿por qué Venezuela tendría que imponer su prioridad? Porque él tiene un fútbol mucho más sencillo. Pero, Chelis... Mucho, mucho más sencillo. Pero el parado táctico de Jamaica, 5-5, 5-4-1, era muy difícil, no hay espacios, tirado atrás, ni siquiera para intentar disparos de medios y larga distancia, porque la segunda línea estaba con 4 o 5 jugadores. No fue fácil el partido. O sea, este partido, decía Jimmy Lozano en alguna declaración en rueda de prensa, este será un partido más complicado. Yo no comparto, porque México va a tener más espacios. Más complicado, defender, porque tiene un mucho mejor plantel Venezuela. Pero más complicado que lo que te presentó Jamaica para que tú puedas ganar un partido en un esquema defensivo. Yo creo que mañana México va a tener más facilidades para que Antuna muestre su velocidad, para que Quiñones muestre su capacidad física, atlética, para que el medio campo acompañe un poco más a Santi Jiménez, y para que todos los defendamos muy bien, porque atrás va a haber muchos problemas, porque tienen una trifecta muy importante en el ataque. Pero yo sí veo que el equipo mexicano avanzó porque ganó el partido, que era muy complicado. Es que, con todo el respeto, ¿por qué ganó avanzó? ¿Por qué ganó jugó mejor? Pues es que no es fácil abrir un esquema defensivo tan complicado. No, 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 yo lo veo de otra manera. Puedes perder y avanzar, jugar mejor. No, yo creo que sí mejoró en el tema de presión, en el tema defensivo, donde participaron todos, poca generación, pero concretó una. No es fácil ver a un contención y a un lateral afuera del área, cuando México está atacando. ¿Quién se encerró más, Jamaica o Costa Rica? Costa Rica. No, Costa Rica. Mucho más. Y tiró 19 veces a gol Brasil, al tiradas. Por ahí sí, Brasil no está ni cerca de lo que debería ser, porque Brasil es un equipo que tiene todas las llaves del mundo para abrir ese tipo de esquemas defensivos. Bueno, el destino nos alcanzó, eso sí lo tenemos que decir, Roberto, ¿no? Y a qué me refiero con esto, a que hace cinco años, diez años, no se diga, veinte, cuarenta, Venezuela era simplemente sellar el pase para México enfrentándose donde fuera. Y hoy creo que México es favorito, difiero con Chelis, ligeramente favorito, pero yo no metería tampoco las manos al fuego y no se trata de mí o de nacionalismos o de malinchismos, sino simplemente analizar que el potencial de Venezuela está muy cercano al potencial de esta selección mexicana. Y luego habría que cuestionar quiénes están y cómo están y cómo el técnico los potencia y quiénes faltan y quiénes no. No debería de ser, pero ellos han crecido y nosotros creo que tenemos un momento de amplia preocupación respecto a otros encuentros. Sí, yo creo que este inusitado equilibrio entre México y Venezuela, coincido contigo, tiene más que ver con el crecimiento de los venezolanos que con el retroceso también evidente o por lo menos estancamiento del fútbol mexicano. La selección una y otra vez paga el precio de tantas cosas que se hacen mal en nuestro fútbol. Entonces es como jugar amarrado, juegas con ciertas limitaciones, en dónde está la producción de jugadores de otra calidad, pero también la falta de aprovechamiento. Ahí coincido con el Chelis de que incluso con estos jugadores sí podrías hacer que este equipo jugara mejor. O sea, encontrar otro funcionamiento colectivo, repetir más alineaciones que ya está tratando de hacerlo últimamente Jaime Lozano. También lo veo como ligero favorito ante Venezuela. Me parece muy interesante el enfrentamiento porque pocas veces juegas contra Venezuela. Ya se sabe lo que te van a presentar las potencias sudamericanas o incluso jugar contra Paraguay, contra Ecuador y contra Venezuela y menos antecedentes. Y coincido también con Ricardo en cuanto a que puede ser un partido menos incómodo que el de los jamaicanos, porque los venezolanos no se van a encerrar igual, pero también será un equipo que te obligará a jugar mejor en toda la cancha. Y veo las principales deficiencias del equipo mexicano, sigo viéndolas a partir de tres cuartos de cancha. Se habla mucho de la vulnerabilidad defensiva, se ha ido consolidando ese aparato, pero de tres cuartos de cancha hacia el frente, la incapacidad para abastecer de balones decentes a los buenos atacantes que tienes, creo que es la principal materia pendiente con este equipo. Hugo, bromeamos mucho tiempo con que Venezuela, no hombre, pues ni que fuera béisbol. Pero hoy estamos realmente analizando posibilidades, fíjate lo que dice Ricardo, lo que comenta el Chelis, cómo pararte, cómo contrarrestarlo, si el partido va a ser más ligero o más accesible que contra Jamaica. Fíjate nomás qué parámetros estamos utilizando de una realidad que no fue la que tú viviste, cuando menos en la zona, en la región, y estamos hablando de rivales de Sudamérica. Venezuela era la colita de Sudamérica, hoy ya no, y no se diga Jamaica. Y el partido contra Jamaica fue duro de roer, o sea, no fue sencillo. ¿Qué ves mañana? ¿Qué esperas mañana? ¿Qué es lo mínimo indispensable que tendrías tú que encontrar en esta selección? Vale, buenas noches, los escuché atentamente a todos, obviamente cada uno tiene su versión, tiene su verdad, y yo no quiero hablar solamente de hoy, sino también hay que hablar de antes. Bien lo comentaste, recuerdo esa primera Copa América que nos invitaron a Ecuador, que fui como jugador, después fui como técnico en Venezuela precisamente, y vi el avance de Venezuela, lo que es Venezuela ahora, lo que es México, y lo que fue México cuando estábamos compitiendo en la Copa América. Dejamos de compitir en la Copa América y vinimos por abajo. Entonces ahora vemos un Venezuela que está mejor que antes, pero no superior a México. Nos vamos a enfrentar a, no nos vamos a enfrentar a Brasil, ojo, Brasil sufrió, Argentina ha sufrido en sus dos partidos, y resulta que los niveles de una potencia futbolística en la actualidad a uno que es, o que era un flan, ahora ya hay poquitos flanes. O sea, si tienes intensidad y si tienes una buena preparación física y te paras bien tácticamente, le complica la vida a cualquier equipo. Entonces, hay que ponernos en el lugar de Jaime Lozano, hay que ponernos en el lugar de los jugadores jóvenes. Si estamos hablando de etapas, ahora me viene a la mente lo de España. España está hablando con su nueva generación de jugadores, y lo están piropeando porque ya lleva tres partidos seguidos ganando. México lleva uno con Jamaica, que tiene que ganarlo para sacudirse, compañeros. Esa tensión, esa presión, esa persecución que tiene Jaime Lozano, porque lo quieren destituir, porque lo estoy notando y lo estamos notando absolutamente. Hay unas críticas globalizadas en contra de Jaime, y hablando de nosotros, yo como mexicano digo, hay que decir la verdad, sí, yo escucho a los argentinos, escucho a los brasileños, escucho a los uruguayos, y no hablan así tan fuerte y contundente en contra de su selección. Y aquí sí, aquí en México sí me da un poquito de tristeza saber que en lugar de apoyarnos, nos criticamos. Y ahora mismo los jugadores pueden estar escuchando este programa, los jugadores, el técnico, los directivos, esto. Y qué bueno, hay que dar mensajes, pero hay que dar mensajes de optimismo. Hay que apoyarnos entre nosotros y decir, yo sí creo en la selección mexicana, yo sí creo en los jugadores, y el partido contra Venezuela es clave para clasificar en primer lugar. Porque el partido contra Ecuador me da un poco más de preocupación, porque es un estilo de jugadores altos, fuertes, físicamente eso, y que no son tan atléticos como Jamaica. Jamaica, el resultado justo hubiera sido un 2-0, no pudo ser un 0, pero ese partido sirvió para darle confianza al equipo mexicano, y nos ha dado confianza a nosotros, porque si hubiera empatado o perdido contra Jamaica, ahora estaríamos, bueno, estaríamos, no, estarían muchos compañeros atacando y atacando. No, hay que darnos confianza y optimismo para que México gane mañana, que es el partido para mí, clave contra Venezuela. Estaríamos analizando, no criticando. Yo creo, cada quien, comentando su punto de vista, estaríamos analizando por qué perdió, por qué no ha podido levantar. Nos analizan, otros critican, otros... Yo desde el primer día que llegué, Hugo, dije, analizar, contar experiencias de cada quien de acuerdo a su trinchera, y proponer, tratar de ser propositivos. Yo vería, como ayer platicamos con Roberto, ¿qué te parece cambiar y poner dos contenciones y soltar un volante más? Proponer cosas que a lo mejor se pueden hacer o no, pero tenemos puntos de vista distintos de acuerdo a nuestras experiencias en diferentes trincheras, ¿no? Y sugerir. Sí, pero criticar así, yo he apoyado a Jimmy Lozano, siempre he apoyado a la Selección Nacional, y creo que he sido congruente como jugador, como directivo, prestando a los jugadores de los equipos a la Selección Nacional, y siempre estaré apoyando a la Selección Nacional. Pero a ver, si el optimismo, digamos que fuera realmente una energía comprobada científicamente y que pudiera generar un punto diferencial, pues a lo mejor habría que considerar el, digamos, manifestarnos abiertamente, pero desde esta tribuna para allá, hoy tú crees que el técnico de Brasil no tiene presión, Berhalter de Estados Unidos estuvo a punto de salir, o sea, Bor en su momento tuvo la presión, tú también, o sea, el técnico mexicano resuelve, desahoga en función de los resultados y de lo que comunica y cómo funciona su equipo. Hoy si Jaime Lozano tiene la presión, pues ya cada quien podrá dimensionar allá, porque son los que ejecutan, pues cómo la descargan y cómo la hacen funcionar, ¿no? Cómo le saca provecho a esa presión. Ya sabes que va a haber presión. Como jugador, como directivo y como entrenador en la Selección Nacional, cómo la canalizo para sacar provecho de ella, porque yo ya sé que la voy a tener y que mi puesto está en peligro. A diferencia de Hugo y Cés, simplemente su carrera es incomparable. Yo no creo que en México realmente seamos más negativos que en ningún otro país futbolero. Se analiza en función de un técnico que lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, o el equipo funciona o no funciona, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Yo quiero que Lozano vaya al Mundial. Pero hay 18 personas que están arriba que él, que de alguna manera lo quieren bajar. Yo quiero que vaya. ¿En qué lo han apoyado? ¿En qué le han puesto las cosas que le han puesto a otros técnicos extranjeros y que lo han favorecido, los han favorecido y los han apoyado? ¿En qué han apoyado los han apoyado? Hablas de los dueños. Aguantado. Hablas de los dueños. Hablo del que maneja la Selección. Verdaderamente. Es el que le está dando al trasta a todo esto. ¿Qué escuchaste hace dos años y qué estás escuchando ahorita? ¿Quién maneja la Selección? ¿A qué te refieres? Para mí. La Federación Mexicana de Fútbol, Selección Nacional, el Consejo de Dueños y hay un... Para mí el señor Azcárraga maneja la Selección. Tantán. Después hay 18 caras, o 7 caras, o 5 caras. Sí, las puede haber. Pero el que da la última palabra es él. Yo creo que no. Yo creo que las cosas han cambiado definitivamente. Yo creo que hay un consejo de dueños. Yo creo que tan han cambiado que ya pusieron una coca, otros querían poner a otro y terminaron poniendo a Jimmy. Y creo que más fue por los resultados y la experiencia que ya traía y lo que los jugadores lo defendieron y los directivos decidieron darle continuidad a un técnico mexicano joven. y con base en los resultados lo ganó ganando la Copa de Oro con la continuidad que traía de Tata Martino y la medalla que traía. Poca experiencia en Primera División. Confiaron en él. Tiene que aprovecharla con base en resultados. Creo. Sí, esos oligarcas que manejan el fútbol, incluido Emilio Azcárraga, que ya no es el único, hay 6 o 7 que toman las decisiones fundamentales, son los que más injerencia tienen en el funcionamiento del fútbol mexicano en general, el estado de nuestro fútbol, de nuestro balompié. Ya lo de Jimmy Lozano, ellos no deciden quién juega y quién no. Jaime Lozano decide a quién convoca, cómo los acomoda y termina siendo víctima de las circunstancias, víctima de todas esas limitaciones que sostenidamente te van dando en el fútbol con todas las decisiones equivocadas, en aras casi siempre del dinero del corto plazo, sin tener la visión adecuada para entender que puede ser un negociazo el fútbol manejado de otra forma, simple y sencillamente produciendo mejores futbolistas. Cada vez que hablamos de transacciones millonarias, oye, cuánto le costó tal jugador, cuánto gastó tal equipo y para dónde fue ese dinero. ¿Quién forjó a ese futbolista? ¿Quién hizo negocio? Ahora podemos criticar a Eric Sánchez que va a la América. ¿Qué está haciendo el Pachuca para formar jugadores de esos que también terminan siendo un negociazo? Como sería un negocio el fútbol manejado de otra forma, con ascenso, descenso, con más futbolistas mexicanos. Y luego también creo que es muy importante que cada quien entienda el rol. Hay crítica destructiva y hay crítica constructiva. Yo creo que desde esta trinchera, a mí por lo menos, no me corresponde apoyar a nadie y menos apoyar solapando, ni defender ni atacar, tratar de decir lo que veo y en la medida en que lo veas mejor y lo comuniques mejor, algo podrás ayudar o lo podrá tomar en cuenta o no el personaje en cuestión. ¿Por qué no es el país? ¿Por qué no es el país? ... ¿Por qué no es el país?